¿Te preguntaste alguna vez que hace que los pisos atérmicos sean justamente atérmicos? Y no te recontra que me los pida. Yo soy así que fui a conocer el proceso de elaboración de los pisos atérmicos patio alculzoni que absorben hasta 15 grados menos que otras superficies. Fabricados en un 100% con material atérmico compuesto por una exclusiva fórmula a base de lava volcánica. La fábrica se encuentra en Santa Fe Capital, Argentina, que dicho sea de paso en verano hace 40 grados a la sombra, lugar ideal para vender estos pisos. Producen 500.000 piezas por año, suficiente para hacer una línea recta de pisos atérmicos de 250 kilómetros de largo. Tienen la última tecnología, gran parte de la línea de producción está automatizada. Máximo Rodríguez, director comercial de la empresa, me cuenta que durante la pandemia, cuando creían que se venía la peor época de ventas de la empresa, la gente con sus ahorros empezó a mejorar sus casas y a construir piscinas. Culsoni en este tiempo tuvo ventas extraordinarias y gracias a esto pudo robotizar parte del proceso de elaboración de los pisos atérmicos, adelantando 3 años en construcción de piscinas. Pero bueno, basta de tanta historia, vamos a ver el proceso. Los colores disponibles son marfil champán, blanco, gris y terracota. Todo comienza con el llenado de estas tolvas con los diferentes áridos. Cemento blanco que lo traen de Egipto, granito que lo traen de Córdoba, Argentina y granulado volcánico que viene de la cordillera de los Andes. Todos estos componentes son claves para lograr un piso térmico de calidad. Las tolvas van soltando las cantidades necesarias para que comience la elaboración. Luego se agrega agua y se mezclan bien todos los componentes. Lo mezclado va cayendo en esta tolva más pequeña. Cuando está llena se vuelca la mezcla en esta máquina que va soltando la cantidad justa para formar el piso térmico. Un trabajador controla que en esta parte del proceso fluya todo con normalidad. El ruido que se escucha es de la vibración. Esto permite que la mezcla se distribuya bien por todo el molde sin dejar espacios con aire. La cadena de producción sigue y los moldes se apilan de 23. Ahí vemos a otro trabajador llevando los moldes al sector de Frague, donde pasarán 48 horas con la humedad y temperatura controlada. ¿Qué es eso que le pones ahí? El número de lote. Una vez pasadas las 48 horas los moldes con las piezas listas son llevadas a este túnel de calor. Aquí se produce una dilatación diferencial lo que facilita el desmolde. Sigamos. Este robot se encarga de desmoldar la pieza ya terminada y luego la deja en una línea transportadora que la llevará al sector de paletizador. El robot que está al lado limpia el molde, aplica el desmoldante y lo deja listo para que comience el proceso nuevamente. La pieza ya terminada va camino al sector de paletizador. Este otro robot que vemos acá cumple tres funciones. Pon el palet en la zona de carga, agarra las piezas que vienen por la línea transportadora y las va ubicando de forma ordenada en el palet. Una vez completo el palet, este sale de la zona de carga y se embala con toda la protección necesaria para poder ser distribuidos en distintos puntos de Argentina y del mundo. Máximo me cuenta que en los últimos años se concretaron exportaciones de gran volumen a distintos países como Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, México, España, Emiratos Árabes y Oman. La calidad de los componentes sumado a la automatización de este proceso garantizan que los pisos a térmicos, patio, baico y sol sean una elección ideal para vestir tu piscina y no quemarte los pies, obviamente. ¿Y vos, conocías este proceso?